Scorpion, aunque muchos de ustedes se estén negando y estén bloqueando esta energía, aquí hay una historia que aún continúa, que aún no finaliza. Yo siento fuerte que muchos de ustedes van a estar en una actitud muy dominante, muy cortante, muy bloqueada, muy cerrada ante la situación emocional de algo de tu pasado o de tu presente inmediato de hace poco. Y yo siento que aquí hay algo que hay que continuar todavía, hay algo que no se ha cerrado todavía. Esta carta, la carta de la Reina de Espadas, me representa tu actitud para la semana. Es una actitud de protección y es una actitud de quizás bloqueo, contacto cero o quizás una actitud un poco, yo podría decir, rígida. Sin embargo, dice que esto no finaliza aquí, Scorpion, y que es muy probable que esta semana se reactive otra vez una conexión, un mensaje o se reactive otra vez unas energías que querías apagar. Yo siento fuerte que muchos Scorpion nos están protegiendo, cerrando una situación, pero es inevitable, por destino esto llegará a tu vida o esto tiene que continuar. Aquí algo no termina, Scorpion, te lo digo, algo continúa a lo largo de los días y de los tiempos. Signos con los que tratarás, Acuario, Cáncer, Scorpion, Libra, Pisces, Géminis, 9, 6, 10, 7, 8, 5 en números importantes. Esta es tu lectura para esta semana, no olvides darle like, suscribirte, me ayudaría muchísimo si lo haces, a que mi canal crezca. Yo feliz y encantada de que tú hagas parte de mi canal, de que me demuestres tu apoyo a través de este like, a través de un comentario. Sí, me encantaría que lo pudieras hacer. Veamos qué decreto te regalan Los Ángeles para esta semana. Dice lo siguiente, 666, 12 de mayo, 18 de mayo. Una llamada de atención para que vuelva a examinar la situación actual y cambie la dirección de sus pensamientos, para que pueda elevar su vibración a una frecuencia más positiva. Sí, porque aquí tus pensamientos son los que te están limitando o te están poniendo en una situación un poco, yo puedo decir, rígida, fuerte, cerrada. Sí, incluso puede ser negativa. También dice aquí, decreta por favor durante toda la semana, estoy centrado, estoy centrada, para que nada bloquee estos horizontes nuevos. Sí, repite, estoy centrado, estoy centrada y escríbelo en los comentarios. Cuando yo decreto y lo escribo, yo estoy como que quizás atrayendo, ¿sabes? Porque recuerda que todo empieza con un pensamiento y llevándolo a la acción se hace realidad. Voy a decirte tres cosas importantes que van a suceder contigo esta semana para que las tengas presentes. Bueno, tres cosas importantes que sucederán esta semana. Situación número uno, situación número dos y situación número tres. Situación número uno, yo siento fuerte que vas a recibir la ayuda o el apoyo de alguien. Yo siento fuerte que aquí alguien va a guiarte de una manera u otra hacia un camino diferente. Yo siento que Dios te va a estar mandando un mensaje específico esta semana. Yo deseo que estés muy alerta para que lo recibas tal cual tienes que recibirlo. También está aquí refiriendo para la gran mayoría de ustedes ayudar a otros si es que así lo necesitan. Hay alguien que necesita tu ayuda y yo siento que tú se la vas a estar brindando. Situación número dos importante para esta semana, no aislarse, no cerrarse. Sí que yo siento a un escorpiano quizás con miedo y queriéndose proteger, pero no necesariamente tiene que ser aislándose. Es importante que por favor esta semana trates como que de enfrentar tus miedos, tu emocionalidad, no te sumerjas en la depresión ni tampoco en el llanto. Sí que está bien dejarlo salir, pero yo siento fuerte que tienes que buscar ayuda o tienes que tratar de ayudarte tú. También dice, trata de organizar tus pensamientos. Escribe, escribe lo que deseas porque describiéndolo se decreta. Vuelve y te dan esa pauta. Scorpio te dicen, escribiendo decretas. Por favor, apóyate en eso. Energía tres, vas a estar muy cambiante. Es una semana donde vas a estar muy cambiante, donde yo siento que vas a estar como que indeciso, indecisa respecto a lo que hacer, cómo hacer, cómo actuar. Vas a estar muy, yo no sé, como esto puede ser inconstante en las situaciones emocionales, sobre todo yo siento fuerte que no sabes cómo actuar o cómo llevar a cabo algo. Y esto te tiene un poco frustrado o frustrada porque, y de pronto por eso esta sensación de no saber qué hacer, porque ni tú mismo ni tú misma te comprendes. Yo lo que siento y puedo ver en tu vibración, en tu energía semanal, Scorpio, es que tienes que autoescucharte, qué es lo que realmente quieres, porque yo siento fuerte que estás peleando contigo mismo, contigo misma. Máscara, estoy ocultando mi verdadera sentir bajo acciones, bajo palabras, bajo emociones, no lo sé, pero lo que hay que hacer será y por más de que intentes evitarlo, no se podrá, lo dice muy claro. Sí, que viene entonces para ti mi vida, conecto fuerte contigo, pido ángeles y arcángeles me permitan conectar con tu energía, mi amor hermoso, para ver qué es lo que trae el destino inmediato, por supuesto. Conecto fuerte contigo. Dice, cuatro de espadas. No sé qué hacer ante algo, entonces lo ignoro. Entonces es una semana donde quizás tú mismo, tú misma acabas tu propia tumba, porque tú mismo y tú misma te sumerges en una emoción o en una energía y no te permite salir de esa. También me están diciendo con esta carta que quizás tú en los próximos días, especialmente esta semana, necesites un break de algo. Yo siento mucho estrés a tu alrededor, yo siento mucho cansancio, yo siento mucho agotamiento y es súper necesario que esta semana, por favor, en la medida de su posible, trates como de hacerte caso, de escucharte, de autoconsentirte, de autocuidarte, Scorpio. También dice que es una semana donde tendrás que pensar para dar una respuesta de algo. Es importante que esta respuesta la des cuando estés tranquilo y no cuando estés bajo la sensación de tristeza, inseguridad o depresión en algunos casos. Energía a favor, la carta del mundo. Esto es un ciclo que ya termina, ¿no? Yo siento que esta energía, así como de no saber qué hacer o de ocultarse o de seriedad o de bravura o de no dejar o mantener un contacto cero, esto termina. La carta del mundo habla de despejar. Mira que todos esos obstáculos y esas barreras se quitan y se ve un camino despejado y libre. De hecho, esta mujer que se tapa la cara ahora, que está en señal de defensa, ya está suelta, ya está relajada, está tranquila. Entonces, yo siento que es una semana liberadora para la gran mayoría de ustedes y de nuevos ciclos. Energía en contra. Aquí hay que tener cuidado. La carta de la Reina de Bastos, específicamente de una mujer cercana a usted. Pues a esta mujer yo le siento envidia, rabia, chismes en su contra. Tenga cuidado con esta mujer porque hay una mujer en tu contra. Puede ser una mujer de mi color de piel, o sea, no tan clara, o puede ser una mujer de cabello oscuro. Lo importante es, por favor, no entre en el juego que propone esta mujer. Por favor, es importante que usted se mantenga sereno, serena. ¿Listo? En cuanto a la parte laboral, la carta del caballero de espadas, corriendo por aquí y por allá con mucho afán. El afán no queda sino el cansancio. Trata de hacer las cosas bien, así te demores. Entonces, dinero, la carta del emperador en viceversa. Siento dificultades económicas para la gran mayoría de los escorpianos. No puedo decir que no. La carta del emperador es la carta del dinero y sale en viceversa. Esto puede dar cuenta a deudas o puede dar cuenta a falta de pagos o falta de fecha de pagos. Y dice que va a haber como que una situación bastante incómoda en cuanto a la economía se refiere. Sin embargo, Scorpio, quiero que sepas que a partir del día jueves exactamente esto pudiera mejorar. Voltó la carta al derecho para ti, para que mejoren mucho tus finanzas y tu parte económica. Por allí una persona que te dé un dinero te la va a estar cancelando. Quizás es ese dinero el que va a llegarte y por eso dice que a partir del jueves va a haber como que un alivio al respecto. ¿Qué mensaje especial te dan a ti, mi corazón? La carta del 7 de copas. Dice, mira, abre tu mente. Sí, y dice, hay alguien que no sale de tu mente y tú no sales de la mente de esta persona. Yo siento fuerte como si se fuera a romper un contacto cero aquí. Pero vamos a verlo ahora en situaciones sentimentales. Scorpio, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ese bloqueo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa actitud de los escorpianos y las escorpianas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede? Por supuesto. Destino. Mira, yo siento que tú a veces te culpas por cosas que suceden cuando en realidad lo que es para uno es para uno. Al que le van a darle guarda ni si está frío, se lo calientan literalmente. Yo siento que por destino es muy probable que aquí se rompa un contacto cero. Sí, hay alguien que está pensando muy seriamente en comunicarse, en contactarte o quizás en darte la cara. Yo siento que alguien aquí se va a arriesgar a hablar contigo, Scorpio. Siento que te tiene miedo o que tiene temor, ¿sí? A que tú de pronto le ignores. Esta persona te ve como alguien grande, como alguien superior. Y aunque se muere de ganas de besarte, de estar contigo, yo siento que ha estado durante estos días fingiendo como si no lo sintiera. Al igual que tú, porque yo siento fuerte, Scorpio, que aunque tú te niegues un sentimiento, una emoción, la tienes. Yo lo que siento es temor, pavor de tu parte, la emocionalidad. Dice que aquí alguien se acerca con un mensaje Scorpio. Veamos solteros y solteras. Mira, yo veo solteros y solteras en citas y dates inesperados. Yo veo solteros y solteras emprendiendo una conexión nueva. Yo veo solteros y solteros tratando de trabajar sus inseguridades personales. Sí, y yo siento que la única manera de hacerlo es enfrentando tus miedos. Y la carta me habla también de que es una semana donde yo siento fuerte que tú vas a estar comparando a estas personas nuevas con las que tratarás con alguien de tu pasado. Vuelve y representa. Aquí hay un contacto cero que se rompe. Hay un contacto cero que culmina. Hay un diálogo con una persona con la cual no tenías diálogo. Y yo siento fuerte que aquí no se puede evitar esto. Va a ocurrir sí o sí. Tengo una razón superior para comunicarme contigo. Alguien se comunica contigo, Scorpio. Si tienes una persona especial y quieres ver cómo va a estar la vibra y la energía para esta semana, te invito a que pienses en esta persona y veamos qué energía nos trae. Esta persona ahí tú se van a ver. Te va a citar. Yo siento que esa cita va a ser increíble porque después no vas a poder salir. O sea, esa persona no te va a poder sacar de su cabeza. Yo siento que esta persona como que últimamente te piensa demasiado. Tanto que ha pensado en hacerte una propuesta o ha pensado en avanzar contigo. Yo siento, Scorpio, que esta persona quiere avanzar contigo, aunque te ve rígido, aunque te ve rígida, aunque ve que quizás tú de pronto ahorita mismo estés como con una energía de bloqueo emocional, como de inseguridad o de quizás desconfianza. Yo siento que esta persona quiere realmente algo a futuro. O sea, esta persona yo no veo que nada más quiere el rato y ya. Aquí esta persona quiere algo a futuro, signo de Scorpio, y le nace que esto pudiera ser contigo, ¿sabes? Dice que es una semana donde tú vas a estar sintiendo las miles del amor muy fuerte con esta persona. Y me gusta mucho porque es completamente correspondido. ¿Cuál es ese mensaje especial para ti y tu personita especial, Scorpio? La carta nos habla de romance y nos dice, es una semana donde van a vivir un intenso romance lleno de muchas cosas bonitas. Mucho fuego, mucha emoción, muchos besos, muchas caricias. Scorpio, yo siento fuerte que aquí hay algo que pinta para una relación formal. También representa mucho para quienes están en contacto cero. Ahorita mismo lo que yo veo es que este contacto se rompe. ¿Y por qué lo digo con tanta certeza? Porque esta persona con esta proposición aparece, ¿no? Aparece donde tú estás y esto remueve emociones y hay una nueva oportunidad aquí. Parejas. Hay que tratar de llegar a acuerdos. Si algo no está funcionando en tu casa, en tu hogar o con tu familia, llegar a acuerdos con tu pareja, con esa persona especial, para que quizás no saboteemos la relación. Yo siento fuerte que cada persona es un mundo, ¿no? Y que a veces no reconocemos cuando hacemos las cosas mal. Y yo siento que aquí hay alguien que dice, yo hice mal, yo, perdóname, hice mal. Entonces arreglemos las cosas. Yo veo que aquí hay un diálogo, una reconciliación. Yo siento que aquí esa bravura o ese bloqueo que tenía Scorpio en el inicio de la lectura, se va, se quita. Y aunque pueden ser red flags importantes, es decir, los comportamientos de esta persona te pudieran estar alertando de cosas que pueden salir mal después, dice que las personas sí cambiamos y que sí es posible cambiar. Sí es posible, con el tiempo mejorar. Pero, ¿qué pasa? Que esto es una decisión. Sí, esto no es, cambia, cambia tú, cambia tú, cambia tú. Tienes mal esto, tienes mal esto. No, esto es una decisión de dos. Dos, exparejas, te ven, te observan, le ha dado muy duro estos días sin ti. Sabe que te quiere, quiere estar bien contigo. Se siente mal porque quedó mal, como el malo ante todo el mundo. Hay muchos chismes y cosas que se rumoran de ti, Scorpio. Y esta persona quiere confirmarlo por sí mismo, si es verdad o mentira. Y por eso te puede estar contactando o por eso puede estar te stalkeando, revisando tus perfiles de redes sociales pronto. Dice que es muy probable que la mayoría de ustedes se toquen a una persona del pasado en una fiesta o en una celebración. O que te cuenten que se lo encuentran y vienen a darte razones de él o de ella. Un mensaje especial del oráculo. Te advierto que es una lectura del oráculo netamente intuitiva. Vamos a ver qué recomendación especial te dan. Espejo. Mi propio reflejo, introspección, ver qué hago mal, tratar de mejorar mis inseguridades y sobre todo tratar de no repetir las mismas cosas del pasado. Mírate en el espejo qué ves y con base en eso actúa. Sí, mirándome, dice, mirándome en otras personas. Es como si dijera lo que yo critico veo o siento en otras personas, también lo tengo yo. Hay que hacer un trabajo aquí de introspección esta semana. Iniciales de apellidos, nombres de personas con las que vas a tratar esta semana. Son las que estás viendo en pantalla. Yo te invito a dejar tu like, a dejar tu comentario. Yo feliz y encantada de saber que estás aquí escuchándome todos los días. Dios te bendice, los ángeles te amparen. Te veo mañana, si así me lo permiten. Chao, chao.